Vamos a ver lo de ti Eh, que feliz, eh Pum, a bola Le va a saltar Hostia, contra la guitarra Trabaja en correos, el pavo, eh Espectacular Reparte publicidad como yo Yo trabajaba repartiendo publicidad también Espectacular Y yo no tenía esa puntería, eh Lo mío eran papeles De locos De locos, eh Ahora ves tú y limpia eso Ahí sí te va a hacer gracia ¿Ha dicho que sí con la cabeza, el gato? Toma It's on the green Cut job El cut El cut Damn tú Hostia, que grifo tú Hostia, envasado vacío el gato Gato punto rar apareció El gato punto rar apareció, eh El gato punto rar El orco ¿Qué hace que estaba en el microondas el pavo? Ah, estaba en la lavadora Makes sense Miren la rumba Vale, venga Mira, yo soy profesor Si yo soy profesor de arte Entro en esta clase Y le doy un 10 Un puto 10 Un puto 10 Le quito el 10 Le quito el 10 Uy, hostia terrible Que se ha tenido que pegar Es un gato Que se piensa que es un bebé Se te ha congelado, ¿no, amigo? Se le va a salir por arriba Claro Es que sabía que le iba a pasar Pero por un momento tenía la duda Sabía que le iba a pasar Pero por un momento Por un momento he dudado Por un momento Le he dado el beneficio de la duda May, que son normales What the fuck Se queda ahí Pero como apura Pero eso con las tazas de fespresso Nunca os va a pasar, amigos Nunca os va a pasar Poneros un fespresso En vuestra tacita Y que pase esto Hombre, amigos Momento sponsor Tampoco es el gilipo Alla gente Hostia, que putada, chaval Está un poquito Pou, ¿no? El Popesponjo, eh Cuidado con Popesponjo Toma Hostia, hostia, hostia Pum, pum, pum ¿Qué es eso? ¿Es un globo? Bird with the bread on you Bird bread Bird bread Bird bread Bird with the bread on the head Bird bread Vaya, son normales Estos llevan una fumada, chaval Estos llevan una fumada Estos llevan una fumada espectacular Bird with the bread on you Bird with the bread on the head Solo si se escucha Van hasta arriba, eh Segregación Was the Worst thing this country Hombre Te ha salido bien una vez Ya tenías el tiktok Tenías el tiktok que he hecho Ya está, lo subes y venga Y a vivir Pero no, pero no Tenías que hacer el gilipollas Y darle otra vuelta Lo peor es que se te ha roto la sartén No es que te vuele, no Es que te has quedado con media sartén en la mano Se ha quedado con el mango ¿Qué es un hermano? ¿Te da la rana, tú? Hello A ver, ¿qué pensabas que iba a pasar? Que se iba a abrir el techo Para que salga el balón disparado ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Ahora en serio? O sea, ¿qué esperaba el pavo? ¡Eh! Hijo puta, vaya ladro Contra el bicho, tú Es un boss del Dark Souls, eso, eh Madre, que es su mascota Es su mascota Oh, espero que sea su mascota Porque si se encuentra tremendo bicho En la ventana Y le da con la mano Y le dice ¿Por qué? ¿Por qué, bro? ¿Por qué, bro? Hombre, amigo Transformer La de insultos por minuto ¿Qué ha dicho? Loco Mira, mira Eche auditores Espectacular Es que lo que hacen con un búho Haz que vuelva Hey, Jack You're black and white So that means you're biracial, right? So you can So you So, 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 so So you Eh, Titanfall Joder, pensaba que íbamos a ver Era necesario Ay, la rata, tú No es rata un hámster ¿Esto es un hámster? Una polla ¿Va a ser esto un hámster? Esto es una puta rata de toda la vida Esto es una rata Esto no es ni hámster ni pollas Va a ser un hámster ¿Vaya pedazo de rana, eh? ¿Coge esto? ¿Sat frog? Así no se pica las puertas, eh? Consejito de faceback De nada 3, 2, 1 7 Ya, stand up Stand up Oh, mi... Shh Pero a qué juegan Pero a qué coño juegan Esta gente Está haciendo la declaración de la renta, tú Bueno, la rata ¿Esto qué es? ¿Un hámster? No entiendo yo De estos animales Fingir muerte ¿Qué pasa con las ratas? ¿Que van a comisión en este vídeo o qué? Que no son ratas ¡Chat! Todos esos vídeos son ratas Y esto Esto es una jirafa Es que me han dado huevos Que os tengo que enseñar yo Es lamentable Venéis aquí a aprender Jodáis Luego Estoy en clase No sé qué Hombre Amigos Amigos Amigos